Hola, hola, muy buenas tardes a todos y todas. Buenas tardes también a quienes nos están siguiendo hoy a través de Facebook Live. Les doy la bienvenida a la tercera charla del ciclo de charlas que estamos llevando a cabo aquí en la Universidad de O'Higgins, llamado Miércoles Constituyente en la UAH. Primero que todo me voy a presentar, soy Álvaro Estudillo, yo soy economista, y actualmente soy jefe de carrera de la carrera de Ingeniería Comercial en la Universidad de O'Higgins. Yo voy a ser quien esté moderando el día de hoy y partir también agradeciendo a la Escuela de Ciencias Sociales y al Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de O'Higgins, quienes son los que están organizando esta serie de charlas. Y en especial también me gustaría agradecer a Sebastián Salazar y Paulina Razo, quienes son los que están coordinando específicamente esta actividad. Muchas gracias a ellas por todo su trabajo y también por darnos el espacio de poder conversar ciertos temas que sin duda nos influyen a todos respecto a este proceso constituyente que estamos dando inicio. El día de hoy, de hecho, vamos a hablar sobre un tema muy importante que sin duda tiene un impacto trascendental en la forma en que nos relacionamos en el día a día. Mucha gente a veces es inconsciente de eso, pero sin duda que el tema del cual vamos a tratar hoy es un tema que nos influye directamente y que tiene que ver con la constitución económica. La economía, de hecho, para que se entienda, o para dar un pequeño contexto, es la ciencia que busca tratar de asignar los recursos dentro de un territorio determinado. Y por lo tanto, esta forma o esta necesidad de asignar los recursos que vamos a tener siempre, cuando digo territorio puede ser una familia, un país, el mundo entero, las decisiones que tomemos de cómo vamos a hacer esta distribución no es menor. Entonces, ese tema es el que vamos a discutir hoy. La idea es ver cómo la constitución es capaz también de hacerse cargo de estos temas. Y para orientarnos al respecto, vamos a tener la exposición de tres personas, tres doctores que han estudiado este tema de la constitución económica. Para partir, para que sepan los expositores, cada expositor va a tener 15 a 20 minutos para dar su presentación. Y mientras ellos exponen, la idea es que quienes nos estén siguiendo a través de Facebook puedan hacer sus preguntas. Y al final de las tres exposiciones vamos a hacer una ronda de preguntas con todas las preguntas que se vayan dando a lo largo de las exposiciones que se ven. Por lo tanto, vamos a iniciar esta conversación con el expositor José Miguel Ahumada. Él es profesor adjunto del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Él es doctor en Estudios de Desarrollo en la Universidad de Cambridge. Y además es máster en Estudios de Desarrollos del London School of Economics. Además es licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad Diego Portales. Te dejo la palabra, por favor, José Miguel. Perfecto. Bueno, gracias Álvaro, gracias Sebastián y Paulina por esta actividad. También me gustaría, por supuesto, agradecer y a la escuela y el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Higgins por organizar este ciclo de charlas constituyentes, ¿cierto? Tarea que creo que las universidades hoy día tienen urgentemente ese desafío de dar para tratar de, digamos, colaborar con ideas en el debate público y en los desafíos que tenemos hoy día como país. Y que felicito completamente la iniciativa que están teniendo ahora. Lo que a mí me gustaría hacer en estos minutos que tengo es dar un par de ideas, algunas nociones respecto a la relación entre esto que se ha venido hablando, la constitución económica y el modelo de desarrollo en particular, que es el tema que, digamos, yo más me especializo. Quizás el primer puntapié inicial a este tema de constitución económica y modelo de desarrollo es que, tradicionalmente, cuando se piensa la economía, y tomándome un poco de lo que comentaba Álvaro, siempre se piensa la economía como una dimensión que, en cierta medida, no está por sobre las normas y reglas, ¿no? Como si fuera una realidad diferente y que requiere análisis distinto, ¿no? Me acuerdo de la definición tradicional que da Lionel Robbins de economía, donde entiende la economía como una ciencia que analiza el comportamiento humano como una relación entre fines dados y medios escasos con usos alternativos. En ese tipo de esfera ahí no aparecen las reglas, las instituciones, la historia, más bien asume una especie de agentes calculadores en un espacio bastante neutral. Pero, sin embargo, tal como también decía Álvaro, yo creo que cuando pensamos en la economía como un modelo de desarrollo en particular, hacemos referencia, precisamente, no solamente a esa dimensión individual, sino al conjunto de reglas y normas que determinan la forma en cómo producimos riqueza y la distribuimos, y también cómo establecemos el consumo de esos bienes que hacen de nuestro sustento material, como decía el famoso antropólogo Carl Polanyi, esa visión más institucionalista de comprender la economía, y que este conjunto de normas que establece lo que es un modelo de desarrollo también genera como una especie de propiedad emergente un particular patrón de crecimiento económico, ¿ok? Por lo tanto, si tenemos esta visión más institucional de comprender la economía, la constitución, así visto, ¿no?, establece la estructura general que da sentido al conjunto de normas y reglas que constituyen o un modelo de desarrollo y que a su vez determina o condiciona un específico patrón de crecimiento. Yo creo que esta visión más institucional, bien ya la sabían economistas como Friedrich Hayek, ¿cierto?, y la tradición ordo-liberal que Sebastián ha investigado harto al respecto. Yo creo que parte clave de la perspectiva de Hayek sobre la constitución era precisamente cómo hacer que el mercado, ¿no?, en tanto esfera que él consideraba como esfera de libertad, pudiera sedimentarse de forma tal de asegurar su libre funcionamiento, pero también, y este es un punto clave, ¿no?, limitar la dimensión política y todas las demandas redistributivas que emergieron durante el siglo XX desde esa esfera para asegurar la sostenibilidad de la economía de mercado en el largo plazo. Esto implicaba, en gran medida, poner estrictos límites, a través de leyes permanentes o incluso constitucionalizadas, al espacio que el gobierno tenía para hacer política económica. Y esto yo creo que no es una cuestión cualquiera, evidentemente, y yo creo que para el contexto chileno en particular no es un asunto cualquiera porque, como nos recordaba Hernán Vigia hace harto tiempo, el objetivo de las reformas políticas que se establecieron desde los 70 para adelante no era únicamente eliminar tres años de historia económica de la Unión Popular, sino medio siglo de políticas económicas, como él sugirió. O sea, era, en cierta medida, superar el antiguo modelo de desarrollo de sustitución de importaciones, donde el Estado tenía un rol clave en el manejo monetario, en la conducción de las inversiones y también en la propiedad de parte importante de las empresas. Yo creo que, en cambio, lo que se intentaba realizar con estas reformas políticas y también con la construcción de la Constitución de los 80, lo que se buscaba era erigir un nuevo modelo donde, como ya sabemos, en cierta medida de sobremanera, el mercado es la institución clave para determinar qué producimos, cómo producimos y el patrón de crecimiento. Y yo creo que este proyecto se puede sistematizar en tres puntos. El primero es que la creación de riqueza de una sociedad es fundamentalmente materia de una particular unidad económica, la empresa privada, básicamente, que juega en un específico contexto institucional, el mercado, y donde el Estado cumple únicamente la función de asegurar el respeto a los derechos de propiedad en el intercambio. El segundo punto es de que la empresa privada, ¿cierto?, en tanto a esta especie de aparato que articula los factores productivos y que compite en el mercado, no solamente por precios, sino por establecer nuevos productos, nuevos servicios, nuevos procesos productivos, sería la fuente para lo que tradicionalmente entenderíamos como la innovación. No solamente la creación de los mismos bienes y servicios que tenemos disponibles, sino también, vía esto que se le atribuye a Schumpeter esta idea de la construcción creativa, crear nuevos bienes y servicios, nuevos procesos productivos y así sembrar la base para el desarrollo económico de las naciones. Y el tercer punto es que se asume que existe una especie de tensión entre la creación y la redistribución de la riqueza, o que en todo caso hay una distancia temporal entre ambas. La primera idea, que hay una tensión entre creación y distribución de riqueza, se sintetiza en la convencional frase, ¿no?, de la redistribución impide el crecimiento, ¿no?, quitarle un poco a los creadores de valor, restringe o merma su inversión y por lo tanto afecta en el crecimiento. La segunda, esto es, o se cristaliza la idea, primero se crece y luego se redistribuye. O sea, la redistribución solo puede operar sobre la riqueza ya creada por el mundo privado, ¿cierto?, y únicamente en tanto un impacto en la creación misma de esta riqueza. Yo creo que de esos puntos, de esos tres pilares fundamentales, se justificó normativamente la idea de la apertura comercial, parte importante de lo que fueron los ciclos de privatizaciones y la asignación del Estado de un rol más bien de arquitecto o constructor de instituciones para el mercado y dejando de asumir un rol más activo en establecer políticas selectivas o sectoriales, como tradicionalmente se han denominado las famosas políticas industriales. Yo creo que, si bien ese modelo sobre el cual tenía como pilar la Constitución, creo yo, ese modelo generó una década de crecimiento económico bastante importante entre el 86 y el 98, en el 86 al 81 una recuperación de lo que fue la crisis del 82 para luego tener un boom económico durante el 90, y tuvo también muy importante efecto, no menores, ¿cierto?, la reducción de la pobreza. Yo creo que, a la luz de la evidencia actual y de la contingencia política que venimos experimentando desde el año pasado, podemos decir que, por lo menos, ese tipo de crecimiento agotó mucha de su fuerza. Yo creo que el modelo ha acumulado una serie de, por así decirlo, fracturas sociales, ambientales, productivas y políticas que han sido bastante importantes, ¿no? Yo creo que en el tema social lo vemos con las altas tasas de informalidad laboral, los bajos salarios y la precariedad en el mundo laboral, las bajas pensiones y también la mantención de altos niveles de desigualdad. En el tema ambiental, ¿qué duda cabe, no?, la proliferación de las zonas de sacrificio, la sobreexplotación de áreas claves donde tenemos ventajas comparativas, el sector forestal, pesquero, minero, etcétera. También en el tema productivo vemos algo que sabemos ya desde cierto tiempo, un estancamiento de la productividad desde finales de los 90 hasta la actualidad, junto con una débil diversificación de nuestra canasta exportadora, más bien tenemos la misma matriz exportadora desde hace 30 años. Y finalmente una política, una fractura en el mundo político que se traduce en una deslegitimación de los partidos y los procedimientos políticos convencionales, los mismos partidos, el parlamento, etcétera, etcétera. Pero también yo creo que el modelo de desarrollo le ha costado cerrar brechas con los países ricos o subir en la escalera de desarrollo, ¿no?, como lo definió Ha-Joon Chang, el famoso economista del desarrollo. Solo por dar un ejemplo, el PIB per cápita de Chile representó en 1973 un 25% del PIB correspondiente, el PIB per cápita correspondiente a Estados Unidos. Solamente en 2005, a partir del boom de los commodities, logramos superar ese número, ese porcentaje, y hoy estamos alrededor de un 40%. Corea del Sur, en ese mismo minuto, en ese mismo periodo, en el mismo rango de tiempo que estoy planteando, pasó de representar el 73 un 16% del PIB per cápita norteamericano a hoy día un casi un 70%. Finlandia en los años 50 tenía un PIB per cápita similar al chileno, pero en la actualidad representa alrededor de un 75% del PIB per cápita norteamericano. Yo creo que en estos casos, en Finlandia, Corea del Sur, podríamos agregar Vietnam, Noruega, Suecia, etcétera, tuvieron un modelo de desarrollo que yo considero es parte importante, muy diferente al modelo de desarrollo nacional. Si bien en todos estos casos, Noruega, Finlandia, Chile incluido, optaron por integrarse al comercio, la forma de inserción de estos casos, excluyendo a Chile, vino de la mano de un rol muy activo del Estado en colaborar en la creación de riqueza, en la innovación y en la diversificación exportadora, y de la mano de fuertes políticas redistributivas, por lo menos en los casos nórdicos. Todos estos puntos muy diferentes a los puntos que hemos comentado respecto al modelo chileno. Yo creo que considerando esto, el principio normativo, la regla del juego, que establecen un modelo de desarrollo y por lo tanto su tipo de crecimiento, la constitución política, lo que buscó en el caso chileno fue, creo yo, en cierta manera constitucionalizar el modelo. Considero que esta constitucionalización del modelo, sin embargo, pone límites al horizonte de medida de los casos que he considerado hasta ahora utilizaron. Yo creo que, en otras palabras, la caja de herramientas para asegurar un crecimiento sostenido y sostenible, de los casos que he comentado, creo que queda en forma importante o bastante restringida con el actual orden institucional. Y esto lo sostengo por las siguientes dimensiones. Primero, y un tema que aparece, por supuesto, porque aunque no está explícito, está en el corazón de la constitución, el principio de subsidiariedad, en el cual se le ha debatido mucho, o se ha problematizado harto en el tema de políticas sociales, políticas focalizadas, pero quiero considerarlo desde la perspectiva del desarrollo que estamos comentando. El principio de subsidiariedad, que aparece, digamos, prístinamente reflejado ya en el artículo 1 de la constitución, se plantea esta idea de que el Estado, digamos, reconoce y ampara a los grupos intermedios. Pero yo creo que, en los artículos 1921 y 1922, queda quizá mejor estipulado este principio donde se enfatiza la neutralidad y la no arbitrariedad del Estado en materia económica. El Estado solo puede actuar y competir como un privado más, como TVN, por ejemplo, y no puede discriminar o seleccionar ciertos sectores para establecer políticas específicas en esa dimensión, o en esa área. Yo creo que esto es muy importante porque, en muchos casos, creo que el Estado puede y debe actuar, más allá de los principios de la competencia privada. Hay inversiones, por ejemplo, que son socialmente óptimas, pero en términos privados no lo son, particularmente las que poseen un carácter más innovador o donde la rentabilidad de capital es inferior a otros sectores en los cuales ya estamos establecidos, como los sectores de recursos naturales. Solamente por dar un par de ejemplos, la empresa de acero coreana, no POSCO, que se desarrolló durante los años 60, generó pérdida y no era rentable durante décadas. No era privadamente rentable, pero el Estado lo subsidió y colaboró para transformarlo en ese sector un hombro sobre el cual otros sectores iban a erigirse posteriormente. O también, en el caso de Finlandia, empresas como Autocomp, una empresa del cobre, también durante mucho tiempo tuvo pérdida, no funcionaba como un actor más en el mundo privado, sino que estaba subsidiado por el Estado, pero el objetivo era transformar a esa gran empresa no solamente en una empresa productora de cobre, como la empresa chilena, sino hacerlo girar a ese sector más intensivo en conocimiento, como la producción de bienes de capital. A su vez, también en el caso de Corea del Sur, hubo varias políticas que buscaban discriminar sectores o seleccionar ciertos sectores para estimularlo en base a un objetivo de desarrollo a largo plazo, otra vez, no dependiendo de la competencia en el mundo privado. Lo mismo sucedió, por ejemplo, en el caso de Noruega, para gestionar su sector petrolero y establecer encadenamientos productivos que le permitieron, de hecho, dirigir cadenas de valor nacionales, estableciendo normas de transferencia tecnológica al capital privado que podrían considerarse como arbitraria como arbitraria y, en todo caso, no neutrales. Entonces, aquí tenemos una primera dimensión, que es el rol del Estado subsidiario que aparece en la Constitución y que, en los casos de desarrollo exitoso que nosotros conocemos, el rol del Estado fue considerablemente diferente al caso del Estado subsidiario. Más bien, el Estado tuvo un rol de inversor, un rol empresarial, de hecho, en estos casos. Un segundo punto es el tema de la limitación al derecho a la sindicalización a nivel de la empresa, que se establece en la Constitución, en el artículo 19.16, donde se establece la negociación por empresa y que, sin embargo, si nosotros vemos la experiencia internacional, países como los países nórdicos, Noruega, Finlandia y Suecia tenían derecho a negociación a escala nacional, cuando tenían un PIB per cápita considerablemente inferior al chileno y que les permitió, a su vez, hacer de que ese crecimiento económico que tenían desde la media de los 50 para adelante estuviera también social y políticamente legitimado por los actores de aquella sociedad. Un tercer elemento, yo creo que es el tema del Banco Central, particularmente lo que aparece en el capítulo 13, en el artículo 108 y 109, donde se establece, por supuesto, el Banco Central como un órgano autónomo, ¿cierto?, y que ya comienza a implementarse desde los 90. En particular, yo resaltaría el tema de la autonomía de los objetivos, la autonomía que tiene el Banco Central de los objetivos y el, creo yo, bastante estrecho objetivo que tiene de velar únicamente por la estabilidad de la moneda y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos, como aparece en la Ley Orgánica Constitucional 18.840 y que requiere de cuatro séptimos para ser cambiada. Yo creo que aquí, este tipo de política, si bien se justifica en un periodo en el cual la inflación era muy alta, por supuesto, va en contra la experiencia que hemos tenido en las últimas décadas, en el cual el Banco Central, la FED norteamericana, por ejemplo, para salir de la crisis del 2008, inyectó una cantidad gigantesca de dinero para restablecer la demanda y poder salir de aquella crisis. Lo mismo con el Banco Central Europeo y las políticas, digamos, de inyección de capital en el sistema financiero, otra vez, para restablecer el crecimiento económico. En estos dos casos, las políticas del Banco Central eran muy diferentes a las políticas de únicamente preocupación o tener como objetivo el control de la inflación. A su vez, también, yo creo que hay que recordar que históricamente el Banco Central ha tenido objetivos más amplios que el que aparece en la Constitución, incluyendo el pleno empleo y el crecimiento, como lo fueron las experiencias de los bancos centrales en Europa y en Estados Unidos hasta los años 80, que fueron, de hecho, los mejores periodos de crecimiento económico en aquellas regiones. Y creo que, finalmente, cabe destacar que este anclaje constitucional ya impidió cambiar los objetivos del Banco Central en el 2006 cuando se intentó incorporar variables como crecimiento, empleo y competitividad externa. Entonces, acá tenemos otra, y yo creo, un punto limitante o punto en el cual se puede problematizar el tema de la relación entre políticas de desarrollo y Constitución. Entonces, tenemos Estados Subsidiarios, Banco Central, y, finalmente, por supuesto, aparece el tema que parece, digamos, que está en el corazón también de la Constitución, del Tribunal Constitucional. Particularmente, en el tema del Tribunal Constitucional, su rol ex ante y no ex post. Por ejemplo, en Estados Unidos se puede bajar una ley por inconstitucional, por la Corte Suprema Federal, una vez que esté promulgada y que sea alegada o que sea alegada por los privados, por agentes privados y que se acredite algún daño. En Chile, por el contrario, es previo y, por lo tanto, se puede bajar una ley antes que sea promulgada. Lo que el impacto político de aquello es bastante importante. Entonces, yo creo que, en cierta medida, el rol del Tribunal Constitucional está en este rol más bien ex ante, sumado a lo que aparece en la Constitución en el Banco Central, al tema de los sindicatos y al tema del restringido rol que se le asigna al Estado, hacen que las políticas que utilizaron los países hoy desarrollados durante su despegue económico tengan ciertas limitantes por el tema constitucional para que Chile pueda también aplicarla. En cierta medida, el tema constitucional yo creo que restringe el espacio, la caja de herramientas para hacer política económica en un contexto en el cual yo creo que urgentemente es necesario abrir la caja para restablecer un crecimiento que no solamente sea sostenible sino que también sea equitativo. Voy a dejarlo ahí para también dar espacio para las preguntas posteriormente. Ya, muchas gracias José Miguel por tu exposición. Creo que has dado puntos bien interesantes y al menos yo tengo ya algunas preguntas que espero hacer después. Ya, muchas gracias. Para continuar entonces con las exposiciones para continuar también con esta charla vamos ahora a invitar a Sebastián Salazar Pizarro quien es docente adjunto de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad de O'Higgins. Él es además doctorando en Derecho y Ciencia Política de la Universidad de Barcelona. Además es máster en Universitario en Derecho Público de la Universidad Carlos III de Madrid y es abogado y licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Alberto Hurtado. Te dejo entonces la palabra Sebastián para que empieces. Gracias Álvaro por muchísimas gracias Álvaro por tu presentación. Quiero agradecer a las personas que nos están viendo al día de hoy por Facebook. También agradecer a quienes nos han colaborado en la organización de estos miércoles constituyentes en la UOH al Equipo Comunicaciones Soporte a la Escuela obviamente y al Instituto de Ciencias Sociales quienes son las personas que nos han colaborado han generado la posibilidad de poder participar en esta actividad y en ese sentido me gustaría agradecer también a las a las directoras y a quienes han confiado en este en este proyecto que hemos venido impulsando desde hace bastantes semanas contarles que tenemos actividades pronosticadas de aquí hasta abril del presente año y trataremos de abordar la mayor cantidad de discusiones sobre la materia bueno aprovecho también de agradecer a José Miguel por haber aceptado esta invitación a debatir sobre estas materias y él ya dio algunas él vislumbró una serie de elementos que yo voy a entrar a profundizar en la presentación mi enfoque principal de estos minutos que siguen es plantear algunas ideas más vinculadas desde la política constitucional y desde lo jurídico constitucional sobre cómo en Chile la constitución de 1980 por diversas razones lo que terminó construyendo fue un leviatán que defendía de una u otra forma un determinado sistema y modelo económico que es el modelo económico neoliberal reforzado por la utilización institucional de la constitución y las instituciones públicas ad hoc basadas en ciertas ideas ordo-liberales principalmente provenientes de la oleada conservadora de la escuela de Virginia en ese escenario lo tenemos que empezar a problematizar todas estas materias dentro de un contexto de cambio constitucional creo que una de las cosas más tristes que hemos pasado para quienes nos hemos dedicado a estas materias es que hemos empezado a reflexionar sobre ellas en este momento en un momento de cambio constitucional efectivamente durante mucho tiempo estas materias no se discutieron no se debatieron y al día de hoy recién todo está problematizado y la idea de esto es con esta introducción que yo le hice es problematizar un poquito sobre la materia y José Miguel planteaba una cosa muy interesante que efectivamente hay una determinada economía política en la constitución de 1980 que prioriza una determinada forma de modelo de desarrollo y esa idea de constitución económica que establece un modelo de desarrollo tiene sus orígenes en el periodo ordo-liberano-alemán estamos hablando principalmente de los años 30 como consecuencia de la crisis política y constitucional de la constitución de Weimar que de una u otra forma no impidió la llegada del nazismo al poder y claro y ya incluso juristas de la época como George Ripet también y el mismo Walter Hoy quien sostenía la necesidad de que la organización política de un estado que junto a una organización política de un estado hay una organización económica y ambas son tan obligatorias como la otra por lo tanto esta organización económica y la organización política no es neta podrá ser explícita o implícita pero se define una economía política determinada y estas visiones de una u otra forma están recogidas en la constitución de 1980 hay que considerar que en el debate constitucional veremos la hoja en blanco y tendremos el quórum de los dos tercios por lo tanto tenemos el margen para poder repensar este modelo de desarrollo para empezar las normas también que de una u otra forma van a estar orientadas a este modelo de desarrollo y las instituciones que van a trabajar día tras día para de una u otra forma impulsar este modelo de desarrollo y en ese escenario cuando nosotros empezamos a analizar la constitución de 1980 y sostenemos que tiene un diseño institucional lo hacemos sobre la base de tres instituciones que la constitución regula en primer lugar el estado el rol del estado el mercado y particularmente la política económica vinculado principalmente a una determinada política macroeconómica en ese sentido lo que me gustaría decir a mí es lo siguiente la constitución de 1980 establece un sistema sobre las bases del modelo de la escuela de Virginia conocida también como el public choice conocida como las ideas de James Buchanan principalmente premio Nobel del año 1985 economía en plena oleada también del auge de los procesos de privatización y de regulación y de baja impuesto impulsado en los 80 por la edad de Thatcher y Reagan y la idea que construye Buchanan en una prolífica bibliografía es utilizar a las normas constitucionales para preconfigurar un determinado modelo económico un modelo económico que asegura el ejercicio de una libertad individual que la subsume que la abstrae del juego de las mayorías y minorías para dificultar la distribución de la riqueza José Miguel habla de la creación y distribución de la riqueza aquí lo que se está impulsando es dificultar la distribución de la riqueza que se hace principalmente sobre el tema impositivo parte que de una otra forma abordará después Pilar Navarro pero además lo hace sobre la siguiente base a través de la generación de un consenso para el aseguramiento de estos objetivos y el establecimiento de una instabilidad institucional de esta manera se dificulta la posibilidad de un ejercicio expansivo de la política fiscal se desincentiva el establecimiento de sistemas tributarios progresivos orientados a la redistribución y se constitucionalizan normas como estabilidad presupuestaria para el control de los déficits o para el control principalmente de las que se conocen como las reglas de balance estructurales y esto fue lo que ocurrió principalmente en el caso europeo a partir del año 2008 por la crisis del 2008 esta fue la orientación que se le dio a todo el proceso de reformas tanto normativas que sufrió la unión europea a través del tratado de Lisboa y también la establecimiento de esto a nivel constitucional en distintos estados miembros de la unión alemania italia españa portugal principalmente considerando que los países que de otra forma estuvieron afectados por la crisis de esa época de esta manera este enfoque se estructura de la siguiente manera José Miguel señaló que la base desde el punto de vista de los derechos que se establecen es asegurar el mercado y eso se hace a través de la vía de la libertad de emprendimiento en el artículo 19 número 21 pero adicionalmente con la exhaustiva regulación del derecho a la propiedad privada establecido en los artículos 19 número 23 24 y 25 potenciado también por una garantía que es el artículo 19 número 26 sobre el contenido esencial de los derechos hay un entendimiento principialista esencialista e incluso originalista sobre cómo entender la propiedad de la libertad de enseñanza eso hace de que se establezca un modelo económico neoliberal esta idea hayekiana principalmente de aseguramientos de órdenes tanto normativos como espontáneos pero además lo intercambio en estos órdenes sobre la idea de Chicago y la generación de mercado en determinados ámbitos que antes no ocurrían principalmente lo vinculado a los derechos sociales por lo tanto se privatiza la prestación se privatizan los servicios públicos sobre estas materias las necesidades y el interés público se privatizan y se entregan al mercado en el cual el Estado cumplirá este rol a través de lo que señaló José Miguel con el principio de subsidiariedad ¿qué es lo que implica esto? principio de subsidiariedad que como lo señaló también José Miguel está reconocido en la constitución y además hay una discusión sobre si realmente está expresamente reconocido o no creo que la práctica política la práctica institucional la interpretación la jurisprudencia de una otra forma lo reconocen expresamente de hecho la última sentencia tribunal constitucional sobre el retiro el segundo retiro del 10% lo eleva incluso a un rango supraconstitucional llegando a un nivel de argumentación que de una otra forma es bastante extraña esto hace esta forma en que el Estado disminuye su rol público no solamente en la prestación pero sí en el establecimiento de ciertas necesidades de servicio público hace de que los derechos sociales no estén debidamente asegurados que no existe un mínimo esencial o existencial de determinadas condiciones mínimas de subsistencia de las personas que sí ocurren en aquellos países que de una u otra forma reconocen modelos cláusulas sociales o reconocen expresamente la existencia de un Estado social y democrático de derechos los derechos sociales en cambio en el modelo chileno se reconoce de manera aislada ejercicios individuales se estructuran normativamente como libertades y se entrega un débil rol de cumplimiento de deberes al Estado impulsándose más que nada como un ente regulador de la actividad privada todo esto además protegido por los distintos cerrojos y enclave autoritario el alto quórum de reforma del artículo 19 que son dos tercios el alto quórum de reforma de las leyes orgánicas constitucionales que se relacionan sobre la materia pensando en educación principalmente la antigua LOCE la actual ley general de educación que requieren cuatro séptimos eso en un escenario de una democracia en términos de UNEU una democracia semi soberana basada en razones tecnocráticas en que además se impidía un ejercicio de la voluntad soberana en el parlamento estaba constriñido en primera instancia por la existencia de los senadores designados por el binominal y en última instancia por este control preventivo y obligatorio de estas leyes constitucionales orgánicas constitucionales entonces por lo tanto lograr las mayorías para modificación era extremadamente difícil y si logras ocurrir esto se tenía el recuerdo del tribunal constitucional esta situación se morigeró un poquito el año 2005 pero el problema persistió yo creo que la reforma educacional del gobierno Bachelet 2 quizás rompió un poco esa lógica pero aún así pasaron muchísimos años para poder llegar a esa estructura entonces nos encontramos con esta realidad vimos un poquito el modelo del mercado vimos un poquito el tema del rol del Estado ahora veremos algunas ideas sobre la política macroeconómica que yo creo que aquí está la clave de la consideración o la adscripción de un modelo partizano de la constitución sobre la base de un sistema económico neoliberal son las reglas reconocidas a la reserva legal sobre financiamiento público y la responsabilidad de sostenibilidad fiscal la iniciativa exclusiva en materia de gasto público y el equilibrio presupuestario en materia de la ley de presupuesto que de otra forma condicionan la política fiscal priorizan el evitamiento del endeudamiento público y propongan como principal objetivo constitucional la disminución y no existencia de los déficits estructurales o sobre cualquier otro tipo de principio o valor de jerarquía constitucional y esto voy a dar algunos ejemplos para graficar esta materia para que se den cuenta la explicación que les voy a dar el día de ayer estuve leyendo para preparando esta presentación estuve leyendo unas partes estadísticas sobre la materia y por ejemplo las ayudas públicas el gasto el gasto que se ha impulsado a raíz de la pandemia del COVID bordean alrededor los 37.000 o 38.000 millones de dólares aproximadamente de los cuales 30.000 millones corresponden exclusivamente a los dos retiros de los 10% de las cuentas individuales de cada uno de los trabajadores eso sobre la base de personas que de una u otra forma pertenecen a un mercado formal las ayudas públicas han sido bastante bajas y la principal razón para eso ha sido el control del déficit en ese sentido uno si uno observa esto nos daremos cuenta de que el equilibrio presupuestario y el control del déficit está fuertemente centralizado en la autoridad del poder ejecutivo principalmente en el presidente de la república eso lo reconoce como atribución exclusiva el presidente de la república en el artículo 32 número 20 que le entrega esta atribución de velar por las por las finanzas públicas labor que la realiza a través del ministerio de hacienda y de precios para aquellas y aquellos que han tenido alguna oportunidad de trabajar en el mundo público sobre todo el gobierno central nos daremos cuenta del rol fundamental y brutal que cumple la dirección de presupuestos y hacienda en el manejo de las finanzas públicas y también en la orientación de las políticas públicas sobre la materia tenemos y destaco también este equilibrio presupuestario en las materias de leyes que establece la constitución de 1980 son un dominio máximo legal que limitan el endeudamiento estatal de organismos incluso autónomos en la constitución como son los gobiernos municipales los municipios podremos tener una discusión si es adecuado o no etcétera etcétera pero estas estas normas están a priori y no están a posteriori por lo tanto de otra forma se establece un margen contorno de cómo entender la administración financiera del estado todas estas normas de materias de ley de endeudamiento estatal de empresas del estado lo que impide el modelo productivo que planteaba José Miguel los municipios etcétera se deben relacionar también con otras materias de iniciativa exclusiva del presidente de la república gasto público endeudamiento para la creación de tributos servicios públicos empleos rentados la ley de presupuesto remuneraciones modificaciones de los beneficios del sector público seguridad social y esto fue la razón del conflicto entre el ejecutivo y el parlamento por el segundo retiro todo esto establecido en la constitución de 1965 de una otra forma aquí quiero detenerme una pequeña idea el enfoque que se da a esta perspectiva es principalmente un enfoque de régimen político la discusión aquí la plantean como que si esto fuese una relación entre quién tiene más o menos competencia el presidente de la república o el congreso lo que planteo yo con esta idea de un modelo ordoliberal o determinada estructura o caparazón constitucional es que esta discusión queda traspasada en segundo lugar porque de una otra forma existe una teoría política y una filosofía política tanto en las distintas vertientes neoliberales y ordoliberales que entienden cómo el estado debe funcionar y cómo la democracia debe funcionar y bajo esas perspectivas de una otra forma el congreso tendrá o menos atribuciones el ejecutivo tendrá más o menos atribuciones y esto además volviendo a la idea de democracia semisoderana es develar y plantear la preferencia por un término de administración tecnocrática ¿por qué? por desconfianza de lo político y esto no es algo nuevo esto ha ido transitando desde los 70 en adelante y de una u otra forma la definición de la discrecionalidad de estas materias administrativas fiscales debe ser analizado profundamente en el debate constitucional no es baladí sostener limitar el ejercicio de los derechos sociales ante la idea de la sostenibilidad fiscal es muy importante entender qué se entiende por sostenibilidad fiscal para ver si tenemos una visión mucho más neoclásica o neostructuralista del modelo de desarrollo que se pueda plasmar en términos normativos constitucionales en ese escenario la ley de presupuesto es paradójico la idea de la ley de presupuesto es entregarle la mayor cantidad de competencias posible al presidente de la república y esto se denota en el plazo hay 60 días de discusión si no se aprueba en ese plazo vale el proyecto presentado por el presidente de la república la estimación de los ingresos caen por el presidente de la república el Congreso solamente puede producir gastos si es que se disminuye un gasto específico y lo hace de manera proporcional esto es en materia fiscal principalmente en gasto público le dejaré apilar mayor aunque abunde en mayor instancia todos los referentes a los aspectos tributarios o en positivo los financieros desde esa perspectiva pero también José Miguel lo planteó como uno de los elementos clave y tiene que ver con la política monetaria a cargo del banco central como planteaba él es un organismo autónomo y técnico que se eso es lo que señala el artículo 108 de la constitución pero su ley orgánica constitucional que entró en vigencia en el año 89 y que fue la primera ley de amarre que se implementó post plebiscito del no del año 88 y post reformas constitucionales del año 89 tiene como finalidad velar por la estabilidad de la moneda y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos por eso José Luis Guillermo Becar sostiene que la clave verdadera del funcionamiento del banco central no se encuentra obviamente tal en la autonomía que la discusión sobre autonomía puede existir puede establecerse a nivel constitucional o a nivel legal puede establecerse el objetivo a nivel constitucional o a nivel legal sino que la clave está en el carácter técnico donde se establecen determinados conocimientos técnicos de la economía pero ha sido la práctica política institucional dentro de la sala de máquinas que establece la constitución de 1980 que de una u otra forma ha priorizado un determinado discurso hegemónico sobre el manejo de la política monetaria ya para ir cerrando con algunas ideas destacar que recientemente el año pasado se hizo una modificación al banco central porque este estaba impedido para poder financiar incluso de manera indirecta al fisco y luego que ocurra la pandemia para que pudiera realizarse eso lo único supuesto que se pudiese financiar era ante una situación de guerra externa o interna y eso incluso se consideraba la participación del COSENA del Consejo Seguridad Nacional de composición eminente principalmente militar y policial que del poder civil para poder autorizar este tipo de pago y ya para ir cerrando algunas ideas lo que me gustaría plantear o algunas ideas tesis que podemos ir debatiendo más adelante sobre la materia es que en la discusión de una nueva constitución va a ser esencial hacernos cargo de los desafíos que Chile para el siglo XXI y que son de una otra forma todas las secuelas negativas que este modelo de desarrollo basado en el crecimiento neoclásico ha dejado en la población ámbitos como desigualdad estructural en términos de género pero también en términos materiales territoriales intergeneracionales deben estar presentes en la materia y la economía y la economía política tiene mucho que decir para poder reorientar esas discusiones el tema medioambiental el acceso a determinados servicios puros y la prestación de mínimos civilizatorios en términos de igualdad y de equidad también son esenciales y también deben ser consideradas por la economía política que establezca la constitución de esta manera nos podremos hacer cargo sobre la materia pero en términos estrictos de lo que yo les he explicado de este leviatán ordo-liberal sobre las ideas de Buchanan es recurrir a instituciones y a ideas que son incluso liberales como por ejemplo Soles Chegan Balance o el peso y contrapeso no podemos entender que la economía funcione de manera aislada de la política de los sistemas democráticos sino que tienen que existir los controles adecuados institucionales políticos para que podamos tener una mejor constitución económica que de una u otra forma saca cargo de los desafíos que necesita este país alodar en los próximos años y becas muchísimas gracias espero no haberlos aburrido pero haber sintetizado mi idea y quedo atento a sus preguntas muchas gracias Sebastián por tu presentación nos dejas varios puntos también ahí interesantes que sin duda se complementan con la presentación anterior y ya para ir finalizando con las exposiciones quiero invitar a que haga su exposición María Pilar Navarro ella es académica del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de O'Higgins es doctora en Derecho y Ciencia Política de la Universidad de Barcelona bajista en Dirección y Gestión Tributaria de la Universidad Adolfo Ibañez y es abogada y licenciada en Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso te doy la palabra Pilar muchas gracias Álvaro antes de iniciar bueno saludar a todos y a todas espero que se encuentren muy bien quisiera aprovechar la instancia también para agradecer la invitación que me hiciera Sebastián Salazar desde un primer momento quiso que la perspectiva tributaria estuviese en el debate y que hubiera un análisis de la tributación desde un punto de vista constitucional quisiera agradecer también a la escuela a la escuela de ciencias sociales y al instituto de ciencias sociales por promover estas instancias y agradecer a todos los que han participado en las discusiones anteriores ¿qué es lo que ocurre? en realidad cuando uno se preocupa de aspectos tributarios generalmente el análisis tiene que iniciar en la constitución y este periodo actual desde un punto de vista tributario es muy particular primero porque nos encontramos en un proceso constituyente y eso quiere decir que se están revisando o se van a revisar distintos principios que hoy tenemos en la constitución y que configuran el sistema impositivo chileno pero a la vez venimos de una reforma tributaria que fue dictada bueno la última grande porque han habido reformas entre medio por temas de COVID pero en febrero del año 2020 que se está terminando de implementar y surgen hoy nuevamente voces de cambio que dicen miremos el sistema tributario y veamos que se puede reformar y estas dos tensiones en el fondo o estos dos no tensiones dos procesos que se generan de discusión de cambios uno constitucional y que por lo tanto va a impactar lo tributario y otro legal que va a impactar directamente lo que es el sistema tributario chileno se explican entre otros motivos por lo que ha sido el contexto nacional en el último año año y medio primero tenemos un estallido social que implica que de parte de la ciudadanía se están demandando mayores prestaciones por parte del estado y en segundo lugar tenemos un fenómeno de pandemia que también ha puesto en tela de juicio en qué se está gastando y cómo está por ejemplo el sistema público de salud y qué es lo que ocurre que si nosotros queremos aumentar gasto ese gasto lo tenemos que financiar de alguna manera y una forma de financiarlo no es la única pero la mayor financiación que tiene el estado es a través de los tributos entonces mirar la constitución y entender qué es lo que nos dice la constitución hoy es fundamental para entender lo que tenemos y desde ahí podemos ver qué se puede cambiar o no entonces algunas de las reflexiones que yo les voy a plantear en esta oportunidad son trabajos que hemos ido realizando en un grupo de estudio en el que estoy y que nos hemos ido cuestionando algunas cosas no todo hay algunos aspectos que analizar que básicamente son planteamientos personales qué es lo que quiero hablar con ustedes y qué me gustaría comentar en este sentido la constitución es esencial como les he dicho para modelar lo que es el sistema tributario chileno y aquí hay un concepto tal cual como está la idea de constitución económica hay una constitución financiera y esa constitución financiera incluye una constitución que es más chiquitita podríamos decir que es una constitución tributaria esto no quiere decir que nosotros podamos encontrar en la constitución un título que diga constitución tributaria sin embargo es posible encontrar distintas normas que están incorporadas en la constitución que dan cuenta de este concepto y yo aquí quisiera traer a colación la definición que da de constitución tributaria siguiendo a un autor portugués Sergio El Bulque y él señala que la constitución tributaria no es otra cosa que un conjunto de principios jurídico-constitucionales que disciplinan al más elevado nivel quién cómo y cuándo tributar pero además hay otro conjunto de normas que lo que nos señalan es qué y cuánto tributar estableciendo así una suerte de límite a la tributación de carácter formal en un caso y de carácter material en otro caso qué es lo que ocurre que por reglas constitucionales es el Estado el que determina qué se tributa quién tributa cuándo se tributa cómo se tributa y esa el Estado está investido en el fondo de lo que se denomina una potestad tributaria así como hay una potestad penal que es el poder de establecer sanciones está la potestad tributaria y que consiste en la facultad de instituir tributos y también establecer otro tipo de obligaciones de naturaleza tributaria y aquí entonces yo estaba hablando de constitución tributaria quién tributa cómo se tributa y de ideas que tienen que ver con una potestad tributaria y entonces la pregunta es bueno qué son los tributos y yo estaba hablando hasta este punto de tributo y no de impuesto que es el concepto que se utiliza en Chile y en general en la práctica se habla de los impuestos en Chile y no se habla de los tributos en Chile y la diferencia no es menor cuando hablamos de tributo estamos pensando en el género que comprende distinto tipo de especies de tributo pero la esencia del tributo es que corresponde a una determinada norma o tenemos una norma que establece ciertos presupuestos de esto que cuando se dan generan una consecuencia jurídica que es que surge una obligación tributaria y consecuentemente el Estado es acreedor y me puede a mí exigir que yo cumpla con mi obligación tributaria y yo como contribuyente soy deudor de esa obligación tributaria y por qué hago el énfasis en que existen tributos y no impuestos porque en Chile esta idea y esta noción de tributo está un poco desdibujada y se tiende a asimilar el fenómeno tributario con el fenómeno impositivo de establecer impuestos y resulta que desde un punto de vista tributario yo tengo tributos que son impuestos contribuciones y tasas y me quiero identificar o detener en esta diferencia entre impuesto y tasa ¿por qué? porque en un caso de los impuestos yo estoy entregándole una suma de dinero al fisco sin que yo reciba a cambio una contraprestación que pueda identificar si bien es cierto esta teoría del beneficio ha sido de alguna manera discutida en la doctrina italiana es la que en Chile impera y que se dice que yo voy a pagar impuestos llámese IVA llámese impuesto a la renta llámese impuesto a los combustibles que realizo simplemente el hecho grabado establecido en una ley no porque a mí el Estado me vaya a entregar a consecuencia de que yo estoy pagando un impuesto una prestación equivalente eso quiere decir que yo cuando contribuya voy a recibir los mismos servicios en teoría que debiera recibir cualquier persona que está pagando impuestos eso quiere decir que yo no voy a recibir una prestación distinta y eso se traduce en que el Estado establece ciertas funciones el Estado tiene ciertas funciones que tiene que financiar y las financia con impuestos versus las tasas en las cuales encontramos que si hay una prestación directa yo pago por un servicio que puedo identificar y que está proporcionalmente relacionado con esto que estoy pagando porque hago este énfasis porque esta noción de tasa en Chile parece no estar muy perfilada desde un punto de vista jurisprudencial si desde un punto de vista teórico doctrinario en las escuelas de derechos se enseñan las tasas pero cuando vemos la práctica nos damos cuenta que el Tribunal Constitucional este concepto de tasa no lo identifica y el concepto que prima siempre es el de impuesto y luego ocurre también que si uno va a la jurisprudencia muy reciente desde diciembre del año pasado de la Corte de Apelaciones de Santiago cuando se estaba discutiendo si un determinado derecho que cobraban las municipalidades era tributo o no y en base a eso qué regla de prescripción aplicar la Corte señala que eso no es un impuesto básicamente porque no hay una porque habría una contraprestación y lo esencial del impuesto es que esta contraprestación no existe con lo cual a nivel constitucional si bien es cierto se habla de constitución tributaria el constituyente se encarga de hablar de tributos si lo bajamos a la práctica vemos que en la cultura jurídica esta diferenciación de distintas formas de financiación del Estado no es clara y como no es clara el estatuto jurídico aplicable a distintos cobros que se efectúan en algunos casos no es el correcto a mi juicio y luego avanzando en análisis porque hemos señalado que la constitución establece ciertos principios hemos señalado que esos principios se aplican a la potestad tributaria y hemos intentado perfilar qué es un tributo pues bien el tributo si bien es cierto como regla primordial va a buscar recaudar junto con esa idea de recaudar para luego financiar el gasto público hay también ciertas finalidades que escapan a la meramente recaudatoria y que en Chile están poco perfiladas pero que existen y esto se puede identificar claramente en lo que han señalado los expositores anteriores como esta idea de protección del medio ambiente que en materia tributaria también puede tener lugar estableciendo impuestos que graben conductas contaminantes aquí no se va a buscar recaudar se va a recaudar sí pero lo que se va a esperar es que el contribuyente como su conducta contaminante le genera un impuesto modifique esa conducta y lo que haga sea buscar una conducta más limpia y en ese caso si opta por una conducta más limpia ese graben no se le va a aplicar entonces señalando en el fondo cuáles son estos principios que rigen el establecimiento de un tributo en Chile y que los encontramos en la constitución yo me atrevería a decir que son básicamente cuatro legalidad igualdad no confiscatoriedad y no sujeción y yo voy a explicarlos todos pero me quisiera detener en el principio de no sujeción ¿qué es lo que ocurre? que cuando hablamos de principio de legalidad estamos pensando en que la constitución es la que a mí me establece quién tiene que establecer los tributos y la regla es muy precisa en Chile los tributos se establecen por ley y no podría por lo tanto una administración tributaria fiscalizadora establecer un tributo tampoco lo podría hacer el presidente de la república a través de su potestad reglamentaria sino que esto tiene que ser una ley emanada del congreso nacional ahora bien esta ley tiene ciertas particularidades porque es el presidente de la república el único que puede presentar proyectos de ley en materia tributaria esto es tanto que se establezca un tributo se reduzca ese tributo se elimina ese tributo se condonen impuestos solo el presidente de la república tiene iniciativa exclusiva ¿en qué se traduce esto? que los parlamentarios no tienen posibilidades de presentar proyectos de ley ellos que regulen estas materias ni tampoco cuando se esté tramitando un proyecto de ley iniciado por el presidente de la república formular indicaciones que pudieran hacer que ese texto variase en segundo lugar esta idea de que es solo la ley la que puede establecer tributos genera también el hecho de que sea una prohibición si bien es cierto no está legalmente establecida pero si es implícita la idea de que yo no puedo hacer tributar una operación un acto jurídico que no está comprendido en una norma tributaria pero que debiera estar comprendido en una norma tributaria o bien que se parece mucho a un acto jurídico que sí tributa porque aquí rige un principio que se llama el de prohibición de analogía y esto ha generado un pequeño problema en Chile esto que estoy explicando de cómo está concebido la potestad tributaria y cómo es que se tienen que establecer los tributos en Chile ha generado un pequeño problema en lo que se refiere al combate de la ilusión es decir yo efectivamente no verifico un presupuesto de hecho establecido en la ley pero no lo hago porque mi conducta lo que busca precisamente es evitar el ahorro de impuestos utilizando una forma jurídica que no es la adecuada digámoslo así y entonces se ha dicho que esto vulnera el principio de legalidad tributaria sin querer agotar con esto la discusión a mí me llama yo quisiera centrar aquí el análisis en que incluso con la constitución actualmente vigente uno pudiera asegurar que el combate y la lucha en contra de la ilusión fiscal tiene que haber en el texto constitucional porque junto con esta idea de legalidad tributaria lo que yo tengo también es un principio de igualdad y la ilusión fiscal afecta este principio de igualdad y debería tener aunque no está expresamente consagrado un deber de contribuir al sostenimiento o al financiamiento de los gastos públicos y estos dos principios y uno deber se ven vulnerados directamente con la actuación elusiva de los contribuyentes pero incluso si uno pensara que en este punto habría que hacer una ponderación y no necesariamente ganaría la idea o sería preponderante la idea de que la ilusión fiscal tiene cabida su lucha su combate en la constitución tenemos que identificar las normas que regulan en el 19 número 21 el ejercicio de actividades económicas y ahí incluso se dice que tiene que respetar la ley y el orden público y uno pudiera construir en este texto constitucional una lucha contra la ilusión fiscal en estas normas que les señalo ¿quedaría mejor si es que hubiese una norma expresa? quizás sí o quizás no es un tema que se va a tener que discutir cuando estén los constituyentes revisando las materias tributarias luego hay un principio de igualdad tributaria que señala el hecho de que nosotros tenemos que tributar en proporción a nuestras rentas o en la forma que establezca la ley básicamente y se discute si es que tendría cabido o no en Chile el principio de capacidad contributiva es decir que hay igual capacidad contributiva que hay igual riqueza nivel de riqueza yo tenga que tributar igual si se estableciese este principio de capacidad contributiva se vería reforzada esta idea de que la alusión no es algo que el sistema tributario considere que es lícito desde una perspectiva constitucional finalizando la revisión de los principios que rigen la potencia tributaria está el principio de no confiscatoriedad que señala que los tributos no pueden ser manifiestamente proporcionados o injustos y esto ha tendido a ser perfilado por las cortes que han interpretado las normas constitucionales y tenemos casos en Chile como el impuesto al whisky al tabaco y en algunos casos también esto se discutió con las bencinas en que el legislador ha establecido tributos que son ponen un grave alto más del 50% por ejemplo en el caso del whisky en su momento era cercano al 70 y lo que han dicho los intérpretes constitucionales la Corte Suprema en un primer momento y luego esta competencia pasó al Tribunal Constitucional fue decir que en la tributación indirecta es decir cuando yo estoy grabando el gasto pareciera que hay que fijar estándares distintos y no es lo mismo es la elasticidad de cierta demanda por ejemplo de cigarrillos y el whisky que parecen no ser productos de primera necesidad y que más bien graban a quien tiene la capacidad para comprar estos enseres estos insumos y el principio de una sujeción y esta a mí me parece súper relevante a nivel regional dice relación con que todo lo que yo recaude por concepto de tributos ingresa a arcas generales de la nación y no puede tener una destinación específica con lo cual cuando se dice por ejemplo vamos a aumentar la recaudación para cambiar el sistema educacional lo que va a haber es mayor cantidad de recursos disponibles y por vía de la ley de presupuesto yo voy a asignar esos mayores recursos al destino que quiero pero la ley no puede tener como regla general un destino específico y esto tiene excepciones en disposiciones permanentes de la constitución y en disposiciones transitorias y a mí la disposición permanente que me interesa revisar es aquella que dice relación con aquellos gravámenes que la ley puede autorizar y que se refieran a actividades o bienes que tengan una clara identificación local o regional y por qué a mí me llama la atención esto porque en este caso tenemos que la constitución admite una destinación específica y tributo pero lo recauda la tesorería general de la república tal cual como se recaudan los demás tributos y esto luego se asigna sea a los municipios específicos sea al gobierno regional por vía de ley de presupuestos igualmente que es lo que ocurre que hay un trabajo muy interesante que realizaron Flies y García en el que se dice que no es evidente que lo que se les vaya a asignar en este caso el análisis que ellos hacen es a los gobiernos regionales sea lo efectivamente recaudado y no solo eso sino que además la constitución establece que la destinación tiene que ser a horas de desarrollo no otro tipo de destinaciones no podría ser por ejemplo para mejoras medioambientales para solucionar problemas medioambientales la constitución no lo admite primera cosa y segunda cosa si es que esos recursos no se gastan parece ser que se tienen que devolver pese a que por norma constitucional estos tributos están vinculados a actividades y bienes de una clara identificación local o regional con lo cual se afectan en la región se afectan en ese municipio existen casos claro que existen casos y aquí bueno toda la tributación municipal o gran parte de la tributación municipal tiene una destinación específica y se recaudan a nivel municipal no por esta norma sino que por la disposición sexta transitoria pero encontramos algunos otros tributos como por ejemplo aquellos que graban el mayor valor generado en la enajenación de bienes raíces cuando hubo una ampliación del libido urbano que son recaudados por la tesoría y que se entregan luego a los municipios y también encontramos casos de patentes por ejemplo aquí ya hay en algunas a nivel regional y a nivel comunal en materia de aguas en materia de minas minería patentes mineras y en materia de acuicultura para ir finalizando quisiera señalar algunos desafíos que yo creo que el proceso constituyente presenta en materia tributaria en primer lugar está la discusión de si es necesario mantener los principios tributarios que les mencioné o no si hay que agregar alguno si hay que modificar el contenido que tienen estos porque olvidé mencionar que por ley se tienen que establecer el hecho grabado los sujetos obligados cuál es el procedimiento para determinar la base imponible cuál es la tasa de ese tributo las exenciones y las infracciones ahora bien superada esa primera discusión yo creo que una discusión muy relevante es si es que esta potestad tributaria tiene que mantenerse o no a nivel estatal central es decir que sea una ley iniciada por el presidente de la república que establezca cuáles son los tributos y establezca la destinación o bien si se le puede asignar esa competencia potestad tributaria al municipio y habría que ver cuál es la fórmula y al gobierno regional y también habría que identificar cuál es la fórmula y luego creo que también es un momento apropiado para preguntarse si la problemática medioambiental tiene una entidad tal que la constitución debiera dejar sentado que los tributos también pueden tender a proteger ese medioambiente yo creo que con esto ya termino he dejado algunos temas quizás no tan resueltos pero quise dar un panorama general y centrar más o menos ideas para que quedara claro en qué se estaba discutiendo hoy o qué era lo que se estaba discutiendo hoy en materia constitucional tributaria muchas gracias muchas gracias Pilar por tu exposición muchas gracias también por todos los puntos que nos viste para la discusión la invitación ahora entonces es a que los expositores puedan responder algunas preguntas también a quienes nos estén siguiendo por Facebook pueden dejar sus preguntas a través de Facebook Live y vamos a comenzar esta discusión con una pregunta que me gustaría hacerle a Sebastián y a José Miguel respecto a un poco a la exposición que hicieron la duda que me queda o el cuestionamiento cuando los escuchaba era que casi esta pregunta de qué es primero el huevo o la gallina que creen ustedes que debería ser primero es decir definir un modelo de crecimiento un modelo de desarrollo un modelo económico o una forma de relacionarnos en lo económico y que eso quede plasmado en la constitución o la constitución debería ser capaz de albergar distintas posibilidades de modelos económicos para así poder en la marcha ir decidiendo a conveniencia pensando en por ejemplo que ahora como ustedes todos ustedes dijeron estamos súper amarrados a una forma específica de hacer las cosas eso José Miguel perfecto bueno muchas gracias Álvaro y súper buena la pregunta y da para una gran discusión que va más allá del foro muy interesante a ver yo diría que en principio lo que habría que reflexionar es dar espacio para que el mundo político para que el proceso político pudiera deliberar respecto a cuál es el tipo de modelo de desarrollo que desea cuáles son los objetivos que desea yo creo personalmente que si lo que nosotros queremos es asegurar empleos de calidad un proceso de redistribución del ingreso que sea sostenido en el tiempo y que no dependa por ejemplo de los exagiantes precios de los commodities como sucedió en América Latina en la segunda parte del año 2000 hasta un poco la actualidad se requeriría que el Estado asuma un rol más importante a la hora de coordinar inversiones a la hora de promover ciertos sectores a la hora de colaborar para que las exportaciones se puedan diversificar aprendiendo de los casos exitosos de desarrollo que hemos tenido que yo creo que para el caso chileno los países nórdicos son a mi modo de ver más interesantes que los países asiáticos pero es un debate que está por darse eso es lo que yo pensaría pero yo creo que para el debate constitucional el asunto es cómo permitir de que la caja de herramientas del Estado se pueda ampliar o sea que el aparato público pueda tener un horizonte de política más amplio no solamente para el tema de cuál es el modelo de desarrollo que queremos sino también para poder ampliar el horizonte de posibilidades cuando nos enfrentamos a una crisis y hay un punto que también señalaba Sebastián me pareció súper interesante el asunto que plantea Sebastián respecto a los límites en materia fiscal las fuertes restricciones en materia de política fiscal que establece la constitución y claro en una situación de crisis no hay que hacer ignesiana o bueno quizás sí para saber de que para reestimular la demanda el Estado necesita digamos hacer una gran inversión y en muchos casos tendría que aceptar como nos decía el viejo inglés importantes periodos de déficit para poder salir del paso de forma tal que esa crisis dure lo menos posible y no se establezca y no termine en un estancamiento general como fue la situación de los años 20 en Estados Unidos y en Europa entonces yo creo que ampliar la caja de herramientas implica entre otras cosas que la constitución no amarre no petrifique el horizonte de política en torno a un particular tipo de crecimiento o un particular tipo de modelo de desarrollo que si es que digamos eso lo podemos discutir también si es que dio algo y ya lo dio todo lo que pudo dar creo yo dio y agotó su fuerza hace bastante tiempo el economista José Gabriel Palma tiene esta hipótesis que el modelo de desarrollo tuvo un gran periodo de crecimiento pero se estancó rápidamente a finales de los 90 y después en gran medida ha sobrevivido en base a la situación de respiración artificial el precio de los commodities cierto pero en realidad después cuando se acaba este choque exógeno volvemos a tener tasas de crecimiento bastante medio creo que nos recuerdan harto el periodo entre el 98 y el 2003 que para el contexto actual políticamente es muy complejo tener esa situación actual y que requeriría que el Estado suma un rol más importante y que de acuerdo a lo que yo pienso y también lo que rescato en la presentación de Sebastián la constitución sigue poniendo varios límites para que el Estado pueda hacer ese tipo de políticas entonces creo que habría que permitir ampliar la caja de herramientas para que luego se desea democráticamente qué tipo de crecimiento queremos Álvaro respecto a tu pregunta y más o menos con la misma idea que planteó José Miguel voy a también dar mi perspectiva desde un lenguaje un poco más jurídico más que definir un modelo de concreto desarrollo que se puede establecer a través de reglas y principios constitucionales lo importante son reconocer ciertos fines ciertos principios y ciertos valores que de una otra forma sean lo suficientemente civilizatorios y se hagan cargo de determinadas necesidades necesidades que de una otra forma estén que satisfagan el interés general cuando yo planteaba los desafíos futuros para Chile en términos de solidaridad interterritorial solidaridad intergeneracional los problemas medioambientales los problemas de desigualdad etcétera la idea de eso es que la economía de una otra forma sea un mecanismo que funcione y permita hacerse cargo de esas necesidades que van a ser las necesidades de los próximos años de las próximas décadas por lo tanto en ese sentido creo esencial de que la constitución pudiese establecer estas opciones de manera democrática va a haber un acuerdo es un acuerdo social es un acuerdo político que establezca este mínimo civilizatorio de manera que ese mínimo civilizatorio sea el que después sea la política que lo desarrolla que sea las instituciones con los debidos controles los debidos checambalas que puedan permitir desarrollar esos mínimos civilizatorios y a lo mejor podremos tener algunas visiones un poco más liberales y otras visiones más socialdemócratas pero que no tengamos la estructura actual esta herramienta o este leviatán ordo-liberal que de otra forma constriñe los mecanismos de poder resolver los conflictos las crisis como plantea José Miguel también pueda hacerse cargo en situaciones de normalidad como tomar medidas contracíclicas o no en función de las necesidades actuales la idea es esa la idea es que la constitución permita pero no que habilite sino que establezca los mínimos civilizatorios a través de un acuerdo societal político fundamental y después podemos ir desarrollando estas alternativas pero que tengan como límite o contorno estos acuerdos mínimos civilizatorios yo creo que la discursión sobre el derecho social es brutal y refleja de una otra forma esta materia no tenemos estos acuerdos mínimos civilizatorios entregamos al mercado ciertas decisiones de política pública ciertas decisiones de interés público que no están debidamente satisfechos y eso es así o sea existen opiniones políticas existen opiniones en términos del deber ser de ontológicas pero también existe evidencia que sostiene eso entonces la clave en esa materia es eso y ahí cerrando con un pequeño dato que fue muy interesante lo que planteó José Miguel respecto a lo de José Gabriel Palma bueno Ricardo Frensle plantea lo mismo y si ustedes se dan cuenta yo les voy a dar un ejemplo concreto que la crisis del 98 la famosa crisis asiática y que empieza este problema de divergencia del modelo del desarrollo chileno y que empiezan los problemas de respiración artificial a punta de suero y cosas por el estilo uno de los orígenes de ese problema fue la nula capacidad o coordinación que tuvo en esa época la política fiscal con la política monetaria y cambiaria política fiscal que está centralizada en el ejecutivo y política monetaria que está autarquizada en el banco central eso implicó la renuncia de personas de miembros del consejo y una serie de decisiones que hasta el día de hoy no las podemos entender pero claro y ahí se entendía de que estos dos organismos dicen el ministro se sienten en el consejo etcétera pero en términos institucionales y en términos políticos no dialogaron y se generó esta crisis que duró hasta los militares y nos salvamos gracias al boom del commodity el boom del cobre que de una otra forma resolvió ese problema durante los próximos años y que hicimos con eso gasto militar eso fue lo que hicimos durante el boom del superciclo muchas gracias había una pregunta muy similar y yo creo que hasta cierto punto ya la han contestado pero si alguien quiere dar algún punto respecto a a esto mismo cuál es la necesidad por ejemplo de reglamentar muchas de estas cosas que hemos hablado en la constitución que tengan carácter constitucional respecto a temas económicos y por ejemplo si es necesario crear estos check and balance para evitar ciertas conductas que pudieran llegar a tener por ejemplo los presidentes o incluso el senado o los parlamentarios respecto a ciertas materias que a lo mejor van en contra de derechos sociales u otros derechos que se puedan establecer en la constitución no sé si alguien quiere hablar respecto a ese punto una pregunta si parto yo después le dejo a José Miguel a Pilar o sea creo que en términos estrictos el debate constitucional si uno mira ciertos sectores están propugnando mucho la idea de responsabilidad fiscal o sostenibilidad fiscal en términos concretos yo no estoy de acuerdo con el establecimiento de reglas ni de guarismos que digan bueno el estado va a tener que gastar equi puntos del PIB como tampoco estoy de acuerdo o establecer límite al déficit estructural el estado tendrá hasta un mínimo de menos 2 del déficit estructural de hecho estamos más allá de eso estamos quedando en menos 3.2 tenemos déficit 3.2 por ahí como tampoco estoy de acuerdo que se establezca bueno el gasto de educación será de 4% del PIB tampoco o sea ese tipo de reglas de una u otra forma impiden que sea el equilibrio político el que tenga que tomar las decisiones mayoritarias ¿por qué? porque al final del día si nosotros tomamos esta opción y la establecemos en reglas estrictas tenemos dos problemas primero las normas constitucionales son muy difíciles de cambiar y sobre todo en términos económicos yo les decía que durante los 40 años de vigencia de la constitución de 1980 solamente un aspecto ha sido modificado en términos de la constitución económica y que fue esta reforma un insisto al Banco Central porque había que inyectar liquidez en el mercado secundario para poder hacerse cargo en la pandemia y en ese escenario tampoco estoy muy de acuerdo con que se establezcan principios de sostenibilidad fiscal en la medida de que de una u otra forma persistan elementos importantes del leviatán ordo-liberal que están establecidos en la constitución de 1980 el caso el caso europeo donde se establecen estas reglas de responsabilidad fiscal que son que son basadas principalmente en el modelo de Buchanan en Alemania en España etcétera son normas muy duras en términos constitucionales y sus leyes orgánicas son peores entonces ahí tenemos una complejidad sobre la materia porque de otra forma estamos limitando y estamos priorizando el control del déficit estructural que simplemente cae dentro de una teoría económica neoclásica y dificulta que sean las mayorías quienes decidan en un momento endeudarse como los casos que daba José Miguel el caso el caso subcoreano el caso escandinavo para que los próximos 10, 15 años esas compañías o esas empresas de otra forma generen otros dividendos No sé si Pilar o yo Yo quisiera complementar dos cositas que dijo Sebastián así que si quieres José Miguel yo cierro Si quieres complementa tú y después yo Quisiera es que el tema tributario como que está en todos los sitios y no es que yo me dedique a eso y lo vea en todos lados sino que por ejemplo cuando Sebastián dijo que con el boom del commodity lo único que se hizo fue gasto militar eso se explica porque en materia de impuestos hay un impuesto que se le aplica a la meta del cobre y ese impuesto está dentro de las excepciones de la destinación específica ¿Qué pasa? Que todo eso que se recauda por ese impuesto no es entre arcas generales de la nación sino que tiene una destinación militar digámoslo así y entonces eso también está ahí por una excepción constitucional que señala que esas materias pueden tener lugar y puede haber una destinación específica por razones de seguridad nacional entonces si se dan cuenta toda la estructura del sistema impositivo chileno irradia en distintos ámbitos del quehacer nacional económico y no solo en el quehacer nacional que económico nos impacta a todos nosotros lo otro que yo quisiera comentar es que la razón que se da y aquí me tomo un poco de lo que decía Sebastián que a él no le gustaba esta idea de ir fijando porcentajes para gastos específicos lo que se dice a nivel tributario de no destinar específicamente impuestos a un fin específico pensémonos en 4% de la recaudación del IVA a salud es que se dice que eso le quita como una cierta flexibilidad al gasto para ver en qué asignar y pudiera ser que en un caso concreto en un año específico ese 4% fuese demasiado o quedase muy corto entonces se dice no lo tenemos que hacer por ley de presupuesto y lo otro que yo quisiera comentar a lo que dijo Sebastián también esta idea que si había una norma constitucional eso implicaba que era muy difícil de cambiar esto en materia tributaria el principio de legalidad es esencial así como en materia penal no puede castigarse una persona si es que no hay una ley previa que así lo establezca en materia tributaria también y la razón de ambas prohibiciones tiene que ver también un poco con el desarrollo del Estado el Estado necesitaba financiación y si no ponemos estas cortapisas y no establecemos que sea una ley y al final del día es una ley que no lo dije tiene que tener su origen en la Cámara de Diputados y originalmente se entendía que era la Cámara de los representantes del pueblo o al menos de quienes no eran aristocracia lo que vamos a tener es que por cada gasto que se quiera financiar podríamos estar teniendo leyes o no leyes reglamentos del presidente que estableciesen cambios legales o cambios impositivos yo sigo con esto de que la ley es la que lo establezca cambios impositivos que generarían al final del día inseguridad jurídica que es algo que no se quiere lo que sí se podría revisar o volver a ver es si es necesario que el principio de legalidad sea así de estricto o no y porque hoy el reglamento es decir una norma que no es legal sino que es una norma de carácter general que dicta el presidente de la república puede regular aspectos tributarios pero solo los de detalles y entonces lo que se tiene que discutir hoy es si eso quisiéramos mantenerlo o no eran las cosas que yo quería comentar aprovechándome la intervención de Sebastián yo también más bien siguiendo lo que comentaba Sebastián también yo creo que hay un artículo que recomiendo harto un bien antiguo economista Michal Kalecki que cree sobre las consecuencias políticas del desempleo y él decía la razón por la cual en general los economistas o en general los gremios empresariales se preocupan tanto por el tema del déficit fiscal y de tener controlado esa dimensión era por un fenómeno estrictamente político por impedir digamos que el Estado pudiera asumir un rol más clave en la dimensión productiva y en el control de la inversión yo creo que en gran medida también esa restricción que se hace en materia fiscal tiene que ver con aquello y eso yo creo que el punto uno de los puntos claves también como señalaba Sebastián es de que restringe en gran medida el horizonte que tiene el Estado para poder hacer política en dos dimensiones una en el corto plazo y otra en el largo plazo en el corto plazo esa preocupación por el equilibrio fiscal reduce en gran medida las herramientas que tenemos para poder salir de las crisis y eso tenemos varios ejemplos al respecto ya como lo comenté Estados Unidos Europa en la actualidad cierto y que la incapacidad de hacer uso de ese instrumental fue lo que hizo de que la crisis del 98 generara media década tuvimos media década perdida en términos de dinamismo económico en Chile y no solamente en Chile sino también en América Latina lo que fue bastante problemático yo creo que si no hubiera existido un orden político tan sólido en ese entonces con todas las críticas pero que está muy arraigado todavía esa crisis o esa media década perdida hubiera quizá un determinado políticamente entonces yo creo que por un lado esa restricción fiscal restringe la caja de herramientas de políticas del Estado pero también en materia monetaria o en materia de política monetaria el banco la restricción del banco central hacia únicamente centrarse en un objetivo de control inflacionario impide de que el banco central pueda hacer uso de políticas que de hecho estableció durante los años 90 por ejemplo con el control del tipo de cambio hacer del banco central también una institución que pudiera estimular las exportaciones como de hecho de nuevo sucedió pues lo estableció en gran medida Finlandia desde la segunda mitad del siglo XX hasta mediados de los 90 para poder estimular el sector exportador fue una de las grandes políticas productivas que estimulaba las exportaciones que se establecieron durante aquellos periodos entonces yo creo que en materia fiscal hay una gran restricción en materia monetaria también hay una gran restricción y también por otro lado y con esto lo vinculo con el tema del Estado subsidiario también las restricciones que se impone la constitución a ir más allá al Estado subsidiario a hacer uso de políticas industriales como se dice entonces en materia monetaria en materia fiscal y en materia de políticas productivas hay fuertes restricciones que no fueron las restricciones que tuvieron los casos exitosos que nosotros conocemos entonces yo creo que una agenda para poder un poco disputar eso es hacer explícito qué hicieron los países que alcanzaron el desarrollo en esa materia y vamos a ver de que lo que hicieron esos países fueron establecer políticas que creo yo este orden constitucional le ha puesto serias restricciones muchas gracias yo creo vamos con la última pregunta que de hecho está dirigida principalmente para Pilar que también bueno quien quiera comentar después esto puede hacerlo es si los derechos económicos sociales son financiables solo por la vía política tributaria qué opinan al respecto o qué opinan específicamente Pilar iba dirigida a esta pregunta muchas gracias por la pregunta bueno aquí esta es una decisión estatal de cómo financiamos gastos pero parece que tenemos problemas con Pilar parece ser que en Chile no es la que se sí ya se me cortó perdón entonces decía yo que esa parece ser la vía que en Chile hoy no es la vía adecuada si es que tiene que financiarse o no con gasto o bien con impuesto yo creo que es una decisión directamente de política tributaria que hay que tomar o de política financiera lo que sí es cierto es que yo creo que en materia tributaria hay espacios para aumentar recaudación aunque se dice que no y eso es un aspecto relevante quizás se puede combinar lo que es la deuda pública o aumentar la deuda pública con la recaudación pero aquí lo que yo creo que es esencial es no acogotar o no seguirle subiendo la carga tributaria a la clase media que es lo que siempre se dice sino que empezar a buscar qué otro tipo de impuestos podemos aplicar o qué franquicias tributarias directamente podemos eliminar porque ya no cumplen la función que en su momento tuvieron y a mí me parece súper interesante de estudiar pero con esto no estoy diciendo que yo crea que se tiene que imponer la idea de un tributo patrimonial y el impuesto a los súper ricos que se habla que hay una tendencia mundial a establecerla actualmente y que Piketty tiene una teoría de que el impuesto a la sociedad es básicamente el impuesto a la renta parece ser que no es suficiente y si bien es cierto en Chile hay un proyecto de reforma constitucional que establece este tributo yo creo que más allá de lo que es ese proyecto constitucional que efectivamente tiene muchos problemas aplicativos y se llegara a aprobar así como está no creo que fuese una solución y más bien sería un problema tendríamos que discutir si quizás establecerlo y establecerlo por una sola vez y establecerlo a un año que ya pasó es una buena medida para financiar lo que está haciendo la pandemia que primero no ha terminado y segundo ha supuesto un gasto fiscal muy importante por todo lo que ha implicado además del problema económico y que ya no hay quizás tanta recaudación de IVA porque hubo una época en que las ventas bajaron y si las ventas bajaron no va a haber recaudación por ventas y servicios del IVA que es al final del día un impuesto que le llega mes a mes al fisco y además como bajó también la venta bajó mi impuesto a la renta entonces yo como sociedad mi PPM tampoco fue el que tenía que ser sumado a unos diferimientos que hubo de pago de impuesto o sea se generó todo un contexto para que el Estado además de la situación particular en la que estábamos que implicaba más gasto tuviera menos ingresos en esa lógica yo creo que el Estado la sociedad tiene que cuestionarse si quizás sería bueno ver una alternativa de impuesto patrimonial y aquí yo tuve un trabajo con una colega del Instituto de Ciencias Sociales Andrea Canales ella es economista y vimos que si bien es cierto se dice que las experiencias del impuesto patrimonial han sido negativas no en todos los casos esto ha sido así en algunos casos incluso tuvo una buena recaudación y simplemente se eliminó porque se había pensado para que fuera de manera transitoria establecida No sé si alguno quiere complementar o decir algo más respecto Sí, a mí me gustaría aprovechar esta idea sobre el tema de los derechos sociales que yo creo que también es la oportunidad para desmitificar algunas cosas porque también en el debate público se ha dicho bueno, es que los derechos sociales son costosos son caros Sí, sí lo son pero no es una cosa exclusiva de los derechos sociales todos los derechos fundamentales son costosos y son caros y aquí me traigo una idea que no me enteras tampoco es algo tan extraordinario que desarrolla principalmente Cass Sunsteins estamos hablando de un liberal democrático y Stephen Holmes que habla de que el costo de los derechos esto significa que es para proteger la propiedad para proteger la igualdad de la ley que para proteger la igualdad en materia en términos judiciales etcétera se necesita gasto público y que la vida positiva es una diánsil fundamental Pilar acierta correctamente cuando dice que se necesita una decisión política para saber qué gasta y cuánto gasta el desafío en términos constitucionales actuales es sostener bueno tenemos situaciones concretas tenemos problemas de desigualdad tenemos problemas medioambientales bueno sobre esa decisión cómo nos hacemos cargo de esos problemas los reconocemos como fines y principios fundamentales y los establecemos en la constitución y son la base de eso construimos una economía construimos un modelo tributario etcétera etcétera que de una u otra forma satisfagan esas necesidades podrán y con las opciones políticas más liberales más socialdemócratas etcétera etcétera pero es importante desmitificar esta idea de que solo los derechos sociales son caros aquí traigo un ejemplo y yo creo que con este número ya podemos satisfacer muy bien otra de las líneas investigaciones que tengo el mundo policial y el mundo de las fuerzas armadas y ahí estuvimos haciendo un análisis del sistema previsional que es un sistema de reparto sistema que tiene un financiamiento tripartito principalmente por las propias cotizaciones de los funcionarios el aporte fiscal y eventualmente cotizaciones de empleadores si es que estas personas dejan de ser funcionarios y siguen aportando al sistema pues bien el el fisco de Chile aporta alrededor de 1,3 a 1,4% del PIB anual en el pago de pensiones para alrededor de 400.000 personas y ahí estamos hablando de personas que fueron funcionarios públicos si bien en aspecto profesional pero son personas que fueron funcionarios públicos y cumplieron funciones específicas en materia de seguridad territorial combate a la seguridad ciudadana etcétera pero de otra forma satisfacían determinados derechos propiedad privada libertad personal integridad física etcétera etcétera que son derechos eminentemente liberales con esto yo concluí la instalación nada más bueno para ir José Miguel querés decir algo sobre este punto no quizás solamente para cerrar muy rápidamente de respecto al tema de los derechos sociales estoy de acuerdo con lo que dice Sebastián y solamente digamos recordar que los derechos sociales efectivamente no es un costo que establece que se le impone a la sociedad sino que siempre hay que recordar que la creación de riqueza finalmente o la creación de valor en una sociedad depende del conocimiento no depende de la construcción de conocimiento que establece la sociedad y eso se sabe digamos desde el año 80 en teoría del crecimiento y esa construcción de conocimiento y de valor colectivo ¿cierto? depende en gran medida del establecimiento de derechos sociales en educación vivienda cierto salud de construir una fuerza laboral altamente cualificada por lo tanto no hay una tensión entre este proceso de redistribución y de derechos sociales y creo yo un proceso de crecimiento sostenido yo creo que eso es un gran mito y hay mucha evidencia y casos de desarrollo que así lo testiguan y por lo tanto yo creo que hay que establecer ese vínculo y ganar esa batalla en vincular los derechos sociales también con la idea de políticas productivas y de un modelo de desarrollo sostenible en el largo plazo los países nórdicos y también los países asiáticos lograron reformas importantes en educación por lo menos cuando garantizaron la educación gratuita los países nórdicos cuando tenían un PIB considerablemente inferior al que tiene Chile hoy día los países nórdicos en los años 70 y fue de hecho una de las bases para establecer el gran cambio de una economía forestal a economía centrada en telecomunicaciones en el sector automotriz etcétera muchas gracias ya en honor al tiempo para ir cerrando agradecerle a Pilar a Sebastián y a José Miguel por su participación por sus exposiciones la verdad que este tema adapta mucho definitivamente y va a ser un tema muy muy importante probablemente cuando se discuta la nueva constitución así que nada les agradecemos mucho sus puntos de vista sus visiones y los también para ir cerrando este tema les comento que la próxima sesión de este miércoles constituyente en la UAH se va a realizar el día miércoles 27 de enero el próximo miércoles en el mismo horario de 18.30 horas y en esta charla se va a hablar sobre un tema también muy muy importante que tiene que ver con el régimen político que queremos para esta nueva constitución así que los dejo invitados desde ya a que puedan participar a seguirnos en estas charlas y nada agradecerle también a la gente que está conectada en Facebook a todos los que han participado con sus preguntas también y espero que se puedan conectar en el próximo miércoles en este mismo horario que estén muy bien y muchas gracias a todos muchas gracias por la invitación muchas gracias a todos y a todos